Rafael Capellán, Rafael Capellán, dice el uso del hielo, hay un hackstack ahora mismo, el uso del hielo en este programa del mismo golpe, dice que el hielo es bien, que hay que estar frío con el hielo, hay que estar frío con el hielo, dice Juan Ignacio que Walt Disney, Michael Jackson y otro grupo de artistas están frisados en hielo, por si la moca, dicen, dicen, por si la moca, bueno, Mauricio Morel está comentando de la ropa, hay gente comentando también, de la ropa, ella se siente contenta, tú sabes que ella está contenta, porque está bonito, la combinación, el collage, está colorido, está bonito, está bien hecho, la pegó Danely, la pegó, se junta lo primero, Johnny Nena, Johnny Nena está escribiendo, también dice, Manning Music también está comentando en relación al programa, bueno, dice William Quesada, que el hielo sirve para anestesiar algunas áreas, de verdad, señores, funciones del hielo increíble, mamacita, dice Mantequilla PR, oye que lindo su Twitter, el hielo seco se utiliza para sacarle el hierro a las gomas que se reciclan, el hielo seco, el hielo seco, buenas, hola, Jorge, ¿cómo estás? bien, mi amor, ¿y tú? bien, Joggy dime mi vida el que premia, Joggy ay sí, Joggy, que no había tomado el que premia, es Joggy, ¿quién me habla? Luisa Montilla del kilómetro 13 Luisa Montilla del kilómetro 13, mi amor oye, ya dijeron que para picar la cebolla, y no le pique a uno en los ojos, no la pone en hielo un rato no sabía si, no le arde buen dato y para las quemaduras leves, tú coges rápidamente un poco de hielo, le pones en una funda plática con agua, lo introduces y no se empolla mira que bien, bueno, ahí está, Dios mío, mira, cuántas cosas, cuántas cosas tiene el hielo dice que para detener el sangrado, don Jorge, en las heridas se utiliza el hielo muy bien, mira que los instructores de los leones marinos de la Florida, le echan hielo para entrenarlo junto a pescados y gelatina en cubo no sabía ese dato buen dato buen dato, muy buen dato, buenas buenas hola Jorge, para detener la cocción de las pastas ay, sí tú sacas la pasta del agua caliente y le pones hielo, inmediatamente se queda al dente al dente, si eso es correcto buen dato buen dato, señores un dato culinario un dato culinario ¿qué dice, qué dice Pablo? para los mariscos, ¿qué? para que se mantenga fresco pero ¿cómo? lo echan al agua fresca exactamente, exactamente el hielo el hielo, mira señores, pero el hielo es pero el hielo es heavy pero yo entiendo que el hielo es el hielo, hemos sido ingratos ingratos con el hielo porque el hielo no más jugo y romo señores, el hielo debemos hacer un homenaje el hielo duro el hielo duro para jugo y romo para jugo y romo señores tenemos que buscarle lo verdadero uso jugo y romo no, no, no estatuas de hielo estatua de hielo hay un hotel de hielo también yo no vuelvo ahí ahí no vuelvo yo hay un hotel de hielo hotel de hielo no, yo no duermo ahí hola, buenas soy yo frío desde Michigan ¿desde dónde? Michigan dígame mi querido amigo de Michigan estoy poniendo el programa ahora, Jochi no sé si dijeron cuando uno está borracho y para resaca ya lo dijimos todo ya lo dijimos todo ya lo dijimos todo ya aquí no puedo hablar más de hielo desde que mencionaron el hielo con caja muerto tres veces Dios mío yo no estoy pensando que el tema murió no, no, no exactamente fíjale un saludo a mi hermano Jumei y a Ramón La Guira muy bien están esperando su macorín eso va, eso va mi hermano bueno, Jera Logando cuénteme cómo usted se siente con su nominación la humorita wow humorita del año Jera Logando que dice primera declaración pública que hace a través de este programa el mismo golpe no, Jochi feliz y agradecido tú sabes que esta nominación es un premio un reconocimiento que Dios le hace a sus hijos que quieren hacer las cosas bien y bonito mi familia estamos muy contentas yo también el equipo aquí también Diana también y manifestarle siempre el agradecimiento a todas las personas que le gustan con el trabajo que hacemos y esto es una motivación para seguir trabajando muy bien tan sencillo bueno wow que fino Jera Logando Dios mío Dios mío nos vemos allá en el Soberano entonces comparte unos zapatos de brillo por si te toca subir ajá ajá que bueno Dios mío que bueno espérate espérate tiene que dar la gracia a Maza Jera responde Jera a quién a quién no lógico él empezó con Maza tú no empezaste con Maza que arranque antes bueno bueno Maza Benja Olguín Víctor Reyes La Hora Loca Aldue Arturo Alvarado de Variedades ¿Tuviste La Hora Loca? ¿Tuviste La Hora Loca? ¿Cuándo estaba en el 13? cuando estaba en el 11 en el 11 sí claro a las 5 de la tarde grabábamos los martes los martes a las 2.30 sí el elenco principal grabábamos en el estudio y lo comediante nuevo grabábamos en la Plaza de la Cultura ahí sigue en la Plaza de la Cultura o donde se graba lo comediante grabábamos en la Plaza de la Cultura exactamente porque aquí hay sitios clásicos para grabar por ejemplo para grabar para grabar en Cuesta el Conde en Cuesta el Conde en Cámara de Condida yo en la Condida Conde dale para el Conde ya ahí tú razones todo Massa cambió el formato de la Cámara de Condida porque Massa lo grababa en los negocios por lo menos lo hacía por lo menos frente para quitarle un puño entonces Massa lo grababa por lo menos frente a Andrés Carnes entonces Massa tenía se inventaba una estrategia de que era un vendedor de carne entonces ¡no! ¡que sacarle esta manida! ¡que sacarle! ¡que no! ¡que la pedí! entonces Massa con eso le quitaba un dinero de tres carnes y le colaba a loco ripio una publicidad subliminal y después ¡que yo leo! y después Massa y después y después y después Massa se inventaba la misma cámara oculta pero que le dieron un wiki falsificado y lo grababa y lo grababa frente a Dream2Go o sea Massa hacía truco la vida entera Massa el hombre era truco hasta que tuvo que desaparecer no pero bueno Massa un abrazo no un trabajador Massa un trabajador un abrazo para mi querido amigo y me puso uno de los mensajes y buen animador buen animador buen animador buen animador y la beat band está tocando mucho la orquesta la orquesta está tocando mucho sigue tratando no te sentí sincero es verdad Massa pica mucho muy bien bueno ya lo sabes felicidades a mi hermano Massa mira yo quiero que tu sepas que en el residencial Los Calderones en el cacique en el cacique tenemos apartamentos para ti que tienen sala comedor dos baños y medio tres habitantes